¿Es cierto que Kim Kardashian está lista para reemplazar a Kanye West con Drake? ¿O sea que quiere que Drake se encargue de sus tres bebés? No sé. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabiola. ¡Mario, por fin! Ya te extrañaba. Oye, se me olvidó cómo te veías. Ya no me acordaba qué color era tu cara. Oye, ¿qué pasó? Súper ocupado en la tele. Siempre te vemos. Estamos enseñando los kilos a mi gente. Gracias por el apoyo. Oye, vamos a hablar de Kim Kardashian, que como dices tú, ¿será que Drake ahora es el nuevo papá de los niños? Imagínate nada más, ¿verdad? Call me on the high line. ¿Cómo dice? Call me on the hotline. El hotline de los papás. Oye, por eso nos mandan preguntar si es cierto que Kim Kardashian está lista para reemplazar a Kanye West. Y bueno, Mario, te has perdido de varios episodios de Chismelicioso, pero sé que los has visto. Los he visto cada uno de ellos. Todos. Espero que sí. Y sus comentarios también. Y estas suscriptoras. También. Oye, sobre todo los berrinches, no sé ni qué llamarles. Pues ha estado medio loco todo lo que ha hecho Kanye West. Hablando sobre todo de que su... Primero, Donald Trump y que él ya se cree una persona como que sobrenatural. Es que es Dios. Sí, exactamente. Él dice que él es Dios. Por eso se llama Yeezy, como Jesús. Está muy raro todo lo que está sucediendo con Kanye West. Y por supuesto, todos los que hemos seguido, hemos tenido que aguantarnos y a lo mejor quererlo ahorcar de vez en cuando con sus declaraciones. Imagínate ahora a la propia esposa. Por eso la semana pasada estábamos hablando de que se rumora muchísimo de que Kim Kardashian ya le pidió el divorcio. Y por eso fue a la gala Met sola. O sea, si nos recordamos, el año pasado ella y Kanye fueron así como que súper elegantes y como siempre a demostrar quién es quién en el mundo de la moda. Y este año fue solita. Pues más que nada yo creo que para evitar que todo... Porque ellos son toda una marca, ¿no? Toda la familia es una marca. Están tratando de proteger, aunque sí les gusta este tipo de publicidad. Creo que todo lo que está haciendo Kanye puede llegar a afectar y verlo de una forma negativa. Para que la gente no los compre. Quédate en la casa, cuida a las niñas. Yo voy, hago presencia y hago que hablen bien. Oye, pero la pregunta aquí es que si fue también Kim Kardashian a coquetear o a ver el posible próximo... Ahí está, ese es el rumor que toda la gente anda diciendo. Oye, ¿será? Pues obvio que hay este... Drake, ¿no? Que también... Pero ¿por qué Drake? Todas las personas dicen que se han estado texteando, mandando mensajitos, como que lo está coqueteando. Ahora yo, la manera que... Yo veo a Drake como un chico porque él es más joven que ella, primeramente. Pero... Pero le gusta, pero como dicen por ahí, las gallinas viejas hacen buen caldo. Es lo que dicen algunas personas y por supuesto creo que a Drake le gustan mayores. Oh, por aquella foto con Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, también ahí con Rihanna. Pero Rihanna... Mira, Rihanna y él son como que de la edad. Ahora hablando de Rihanna, otras fuentes también dicen que Kim Kardashian le va a seguir los pasos a Rihanna. Porque acuérdate, Rihanna de repente como dijo, ¿sabes qué? Mejor con cantantes, ¿no? Voy a probar otros aires. Ajá. Y cuando decimos el billonario, ¿de dónde? De Arabia. De Arabia Saudita. Imagínense nada más lo rico que es. Aunque yo me imagino que Kim no necesita dinero, pero al final de cuentas... No, como nunca está de más. Les encanta. Nunca estuvo. Nunca está de más. Nunca estuvo. Oye, esas chicas, imagínate... No sé, no quiero ni hablar de eso. Pero bueno, yo la verdad no creo que Drake se echaría ese compromiso de ser el papá de los tres niños. No sé, ¿tú qué opinas? Y ya sabes que yo creo que ya... Pues Kanye siempre ha sido así, un poco extrovertido. Él últimamente está diciendo que ha tenido problemas psicológicos y que la gente lo... Lo criticó, sí. Recordemos que se estuvo hospitalizado un tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si ya Kanye lo conocía, salía de este lado oscuro que tiene su galán y como que está podiendo aguantar y seamos más nosotros los estamos diciendo ya no aguanta, porque nosotros no aguantamos, yo no aguanto. No, pero dicen también que Kim como que teme por su vida, como que ya le tiene miedo. Ahí está peligroso. Una cosa es que tú le tengas miedo, pero otra cosa es que cuando tengas bebitos chiquitos, entonces como que ya no confía que él esté solo con los niños, entonces ya es como que todo un problema. Ahí sí está muy cañón. Pero nosotros que sabemos, no estamos en su casa, vamos con el chisme. Por lo tanto, el rumor de que Kim Kardashian quiere conquistar a Drake, yo voy a decir que es falso. Falso. Yo digo que Kim va a echarle el ojo, por ahí también dijeron que el CEO de Twitter, el mero mero de Twitter que porque él no sabe los negocios de las redes sociales. ¿Le va a servir muchísimo? Yo no sé. Pero bueno chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente en algunas semanas o meses veamos a Kim Kardashian divorciarse? ¿Y con quién creen que la vamos a ver próximamente? O si creen que todo esto es puro rumor y que hacen una bonita pareja y que los dos se aguantan sus locuras porque nadie somos perfectos. No. ¿Es que también? Comenten debajo, asegúrense de seguir nuestras locuras en las redes sociales, arroba Vivian Fabiola B y arroba Mario Perea en Twitter y arroba Mario Perea TV en Instagram y Snapchat. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Para más chismes hagan clic a la derecha para ver si es cierto que Khloe Kardashian se casará con Tristan aún después del engaño. O hagan clic a la izquierda para ver cómo fue la despedida de Fifth Harmony. Y claro, suscríbanse a Clever TV.